Petro acaba de criticar la decisión del Consejo Nacional Electoral que revocó la inscripción de Rodolfo Hernández, quien fuera el rival de Petro en la campaña presidencial, esta vez a la gobernación del Departamento de Santander. Antes tan lejos, ahora tan cerca. ¿Quién lo creyera? Petro defendiendo a Rodolfo Hernández. El motivo de la defensa y cuál fue la decisión del Consejo Electoral, don Andrés Carmona. Buenas tardes. Ricardo, muy buenas tardes. El motivo de la defensa es la Procuraduría General de la Nación porque fue ella la que determinó la inhabilidad de Rodolfo Hernández al haber acumulado tres sanciones disciplinarias. Dice el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X antes Twitter. Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE. Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de obligatorio cumplimiento. Es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales. En muchas regiones, decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos. Cierro, comillas, Ricardo. Y es que esta decisión de Rodolfo Hernández fue finalmente tomada por los magistrados en votación 6-4. Seis votos a favor, cuatro en contra. Eran ocho magistrados los que podían votar y tuvieron que llamar a dos conjueces para equilibrar la votación que hoy deja por fuera a Rodolfo Hernández de su aspiración en la gobernación de Santander, Ricardo. Andrés, pero el varillazo también es para el Consejo Electoral, porque el Consejo Electoral al final no es una autoridad judicial, sino es una autoridad administrativa. Por supuesto, y política, porque usted recuerda que los magistrados son elegidos por la representación de los partidos políticos que están con representación en el Congreso, Ricardo. Me llama la atención que el presidente de la República diga que el Consejo Electoral no tendría por qué inhabilitar candidatos. En ese escenario, Andrés, estaríamos ante la posibilidad de que personas condenadas de criminales que pagaron penas puedan volver a tener derechos políticos. El escenario es muy grave, porque entre otras cosas, por ejemplo, eso hubiera habilitado al hombre Malboro que pagó una pena por narcotráfico en Estados Unidos para ser candidato. ¿Será que el presidente Petro está de acuerdo con eso? Pues usted recordará, Ricardo, que el presidente siempre ha tenido una pelea por la limitación de los derechos políticos de las personas elegidas popularmente. Claro, pero es que en el caso del hombre Malboro hay una sanción penal de la justicia de los Estados Unidos. Y hay una inhabilidad constitucional, Ricardo. Ojo con eso, es que es muy diferente el caso de Rodolfo, que tiene una inhabilidad por acumular sanciones disciplinarias, y la del hombre Malboro porque constitucionalmente él tiene una condena por narcotráfico. Y recuerde usted que eso fue a través del referéndum de Álvaro Uribe, que se permitió o que se habilitó esa inhabilidad para los condenados por narcotráfico. Por eso llama la atención que el presidente esté defendiendo, entre otras cosas, que el Consejo Electoral no puede sancionar a candidatos para inhabilitarlos de cara a las elecciones, porque por esa vía el presidente estaría legitimando a criminales que ya pagaron penas, pero que fueron condenados, como el hombre Malboro, narcotraficante que pagó su pena en los Estados Unidos. A propósito, habló hace minutos.